...y el canciller Timmerpán le respondió a la declaración judicial de desacato. Mirálo a Timmerpán. Queridos conciudadanos, buenas noches. Como canciller de la República Argentina, voy a responderle formalmente al desacato dictaminado por el juez Griesda. Desacato la joroba, juez, pelotudo. ¿Sabés por qué estamos desacatados? No porque nos gusta, sino porque acá le hacemos caso a Cristina y no a los viejos putos como vos, jorobado. ¿Qué carajo te pasa con que tenés la joroba? De andar chupando p***as en la Central Station. De andar haciéndote romper el ojo de los arbustos del Central Park. ¿Qué carajo te pasa? Para un poco con el desacato porque si no te voy a dejar el boden como una flor. Hacé como dice el motochorro. ¡Sácate la mochila, viejito! ¿Qué te pasa, jorobado? Andate a Notre Dame. Y si no querés campanear, campaneame la ch***a. ¿Eh? Y sacá el desacato. ¡Sácalo, Tarzán de la tercera edad! Porque te hace romper el a**o por los gorilas. Porque si no voy a ir yo personalmente y te voy a poner mi p***a en las cuerdas vocales. A ver cómo decir. ¡Co-co-co-co! ¡Co-co-co-co! ¡Corta! Si me pasa algo, no miren al oriente. Miren al norte. Y llamen a mis amigos los iraníes. Ellos saben qué hacer. ¡Oh, Lele! ¡Oh, la verdad! También esta semana el Congreso aprobó mediante el voto patrón.